Me gusta ese maldito Y a él le gusto yo desde que es fan de este culito Desde que es un chamaquito Y tus padres no me quieren No me quieren ver contigo Porque dicen que soy flighter Y que tengo enemigos Y a ella le gustan los flights Que por eso la robo Le gustan los malditos que andan tapizados En oro que la lleven pa' Europa Pero su tarta anti-shorto Y a ella le gustan los flights Que por eso la robo Le gustan los malditos que andan tapizados En oro que la lleven pa' Europa Pero su tarta anti-shorto Ella siempre me llama porque soy el que le gusta Pa' que vaya de una se lo introduzca Me dice que me quiere pero a su padre le asusta Que este flightecito de noche ya se la robe Pero me tiene de frente y no dice na' Hoy te rescato en la Mercedes Tintia Que no se meta ni tu maima ni tu taitá Porque esta noche conmigo te vas A mí me gustan los flights De por eso la robo Me gustan los malditos que andan tapizados en oro Me lo llevo pa' Europa Con mi cartón lo enamoro Me dice que le gusta hacerlo cuando no hay testigo Lo monto pa' la toca Lo convierto en mi marido Pero el nene flighte Es un maldito Me deja loca Con saludos En un besito Toca abajo de la pala Mientras yendo espacito Te digo que muevo la nalga Te bailo hasta que lo de adentro se te salga La noche entera te la regalo de pana Te da tus cortes con liao' que a mí me manda' Nos vamos pa' los grupos Pertemos la tarjeta' Mi dios ha volao' Mirando cortes fans Todas las historias que comparto contigo en el lugar Oye la TTT Busco y así te seduzco Después lo introduzco Ahí está el truco Llegamos a la disco Los mafiosos de Japón La pistola encima La puta y los cadenones A ella le gustan los flightes Los turros Los rochos Los lagos Pone cara de demonia Cuando se lo haga otro trago Y nos vamos a mi nena A la lago Y todo lo que me pida Se lo pago A ella le gustan los flightes Le gustan los turros Me pide que pase A la media noche con el coche por la casa Para que la lleve para el perreo Quiere, quiere perreo Toma perreo Toma, toma perreo Toma, toma perreo Cuando mi tema sonó Yo estaba solido Y su vengo que soy Se dio cuenta que perdió Me la robé, eh, eh Quiere que le meta como eh, eh, eh Quiere que de corcho te mueve, eh, eh Su gasto se mete y se muere, eh, eh Un fulletazo Para ese culo grandoteco Un cachetazo Y un fulletazo Para ese culo grandoteco Y a ella le gustan los flightes Los hijitos de pa' mí Le gustan los malditos Que andan con el kit El potente Ey Y dime si quieres Venirte conmigo Yo sé que tú quieres un flighte como yo Que andan montado en el maquino Y que en la calle la niña como yo A ella le gustan los flightes Los turros que carguen pistolas Las vas a buscar colgando en la motora Soy el flighte que a ella la descontrola No la quiero pa' rato La quiero como un gol A ella le gustan los flightes Con corte elegante No le gustan los cuicos Le gustan los acercantes Estoy afuera de tu puerta Yo soy el que quieres por dentro Ya no te mientas Llego pa' tu casa por la noche Estás atenta Deja la ventana abierta Te vengo a meter Después que pases la tormenta Tú me dices Yo te busco O a cualquier hora Tú sabes que soy el canter Que te enamora Solo dile a tu papá Que vuelve un par de horas Me llevo tu corazón Soy el que te roba La gente Hablando De su criterio Y yo Soy El que a ti te quiere en serio A ella le gustan los flightes De su monrero A ella le gustan los que viajan El mundo entero No le gustan charlatán Ni peliculero Quiere hacerlo en una cama Llena de dinero A ella le gusta un menorcito A ella le gusta un menorcito A ella le gusta un menorcito Que le compre oro Me prefiere a mi Y no a ese mojo Le dijo a su pay que va a dormir Y yo la robo Como un delincuente Y la gobernira chorro Se la saco y en la cara la pillo Yo le hago lo que no le hace ese mojo Se que tu toita no quieres Pero tu a mi me prefieres de polo Baby hoy te paso a buscar en camioneta A ella le gusta como orilla mi roleta Su padre esta re ante el noviecito recorneta Pero ninguno va a evitar que te lo meta Baby hoy te paso a buscar en camioneta A ella le gusta como orilla mi roleta Quien es el zurro que le gusta la cheta Blue city robiendo la igoteca Yey 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 A goes Oye o hoy Lilas us Blue city Wae Joane Ey Celsos El Podente Dimelo Goodi Dímelo Lalo Goodi DJ para vos La verdad, AeroFlight es, jajaja